Julián Martínez Pantoja es desde 2018 presidente del Banco de Alimentos de Burgos. Notario de profesión, Julián es una persona muy implicada en la vida de la ciudad y su entorno y siempre ha mostrado una preocupación especial por todo lo que concierne a esta tierra y sus gentes. El presidente del Banco de Alimentos cuenta con un extraordinario equipo con el que está potenciando la imagen fundacional del banco, aumentando su vinculación social en la lucha contra el desperdicio y el despilfarro, haciendo suyo el dicho de que una sociedad que derrocha no valora. La perla de sus actividades está en la gran recogida de carácter anual extendida desde el 16 al 22 de noviembre y que este año se lleva a cabo con la aportación online. El propósito fundamental es el incremento del número de kilos repartidos por persona. Desde el Banco de Alimentos se trabaja para aumentar el número de beneficiarios atendidos. La entidad trabaja también en el incremento del número de socios, que ayude a extender sus raíces en la sociedad y la ampliación del Banco de Alimentos. Con la etapa de Martínez Pantoja y esta directiva, también se han potenciado las donaciones Kilo. Se ha contribuido de forma más transparente a la integración social, facilitando con las ayudas que muchas personas puedan pagar sus facturas y gastos corrientes. Como las empresas de la ciudad y el entorno ven que el Banco de Alimentos están funcionando muy bien y logrando sus fines, cada vez son más las firmas que se suman a colaborar, haciendo de esta tarea una implicación más completa y global, alcanzando una solidaridad en mayúsculas para hacer nuestro día a día más humano y cercano. Grandes personas como Julián Martínez Pantoja están contribuyendo con pequeñas grandes aportaciones a un gran logro, en beneficio de muchos y mejorando la vida de todos. Julián, muchas gracias por estar aquí en estos estudios, es para nosotros un placer. Gracias a vosotros, igualmente un placer estar aquí esta tarde. Buenas tardes Julián, la verdad es que es un lujo tenerte aquí en nuestros estudios. ¿Cómo has visto este año con esto del COVID, los ERTE, todo esto tan malo que nos está ocurriendo, cómo ha sido para el Banco de Alimentos? ¿Ha habido unos sectores nuevos que os han demandado ayuda? ¿Cómo lo has visto? Sí, sin ninguna duda, esta situación del COVID de verdad que ha trastocado, digamos, la demanda de alimentos. Es verdad que el Banco de Alimentos, que no es una asociación que atiende directamente a las personas, atiende a través de las entidades, fundaciones, instituciones que ayudan a los más desfavorecidos. Tenemos computados en torno a 100, 103, entre centros de acogida, rehabilitación, asociaciones, residencias, etc. Es verdad que este gran incremento se produce por vía indirecta, lo notamos, a través de Cáritas, a través de las asociaciones que nos piden los alimentos y son ellas las que atienden directamente a los beneficiados. Por lo tanto, nosotros asistimos las necesidades alimenticias y todas estas entidades, asociaciones que nos piden y precisan de esos alimentos. Es verdad que el Banco de Alimentos de Burgos tiene una nota singular con relación a otros bancos de alimentos de España. Concretamente en España funcionan 54 bancos de alimentos y hay una federación, la Federación Española de Bancos de Alimentos, que aúna, digamos, todos estos bancos. Quiero decir que es una idea, esta de los bancos de alimentos es una idea que proviene de Estados Unidos, ya desde los años 60 se origina la primera idea. Se importa, digamos, a Francia, a partir de ahí a Europa y en los años 80 es cuando empiezan a funcionar, digamos, en Europa y fundamentalmente en España a partir del año 85, creo que es el primer banco de alimentos. En Burgos, en el año 95 iniciamos estas actividades. Por tanto, el banco de alimentos, digamos, de forma directa no atiende a las personas físicas. Hemos notado, claro, el incremento de demanda, es más, muchas personas venían directamente al banco. Lo que pasa es que por, digamos, por principio nosotros no podemos atender directamente a las personas porque nosotros tienen que pasar, las personas que son necesitadas o que necesitan alimentos, tienen que pasar un poquito el control de la asistencia social, ¿vale? Claro. Para evitar, digamos, desviaciones de los productos alimenticios. Por tanto, sí es verdad que nosotros notábamos que existía a través de parroquias, a través de entidades que solicitaban ayuda. El ayuntamiento se puso las pilas, Cruz Roja, entonces al final era derivarlos a través de ayuntamiento, Cruz Roja, que son los que, Caritas, que de primera mano han notado el incremento y nosotros de forma indirecta hemos notado el incremento de demanda que Caritas nos producía. Es verdad que ha habido también muchas ayudas de efectivo, de dinero, de vales, y por tanto, a lo mejor esas personas no han recurrido a las asociaciones para la petición de alimentos, y por tanto, bueno, pues lo que se les daba era recursos financieros. El ayuntamiento ha utilizado esta vía, ¿no? Entonces, ¿hemos notado incremento de demanda? Por supuesto que hemos incrementado la demanda. La situación del COVID provoca una situación de crisis, de crisis económica en la que estamos, y yo creo que todavía no la hemos notado, lo notaremos el año que viene, fundamentalmente más, y es verdad que esa crisis, todavía sin salir de la crisis económica anterior, y desde nuestro punto de vista estamos realmente preocupados porque lo que se produce con estas crisis es una gran desigualdad social. Un día en una reunión alguien me decía que no, que ya se notaban algunos vientos, digamos, de recuperación, y yo le decía que sí, la sociedad siempre sale de todas las crisis, las sociedades salen. El problema es quién se queda. Y el problema de las crisis es que las clases medias van desapareciendo, o por lo menos esa línea de personas en riesgo de exclusión social, digamos, se amplía, y por tanto, esas personas que están en ese límite caen en la exclusión social, claro. Y por tanto, tenemos, nos tememos que efectivamente vamos a necesitar recursos. Se va a poner en crisis, o de alguna manera, las costuras que decía yo el otro día en una rueda de prensa, en la rueda de prensa de la gran recogida, las costuras del sistema sanitario se han roto y se van a romper la asistencia social. Los recursos son limitados los financieros públicos, y es verdad que ahora se están atendiendo, y es loable todas estas posiciones, pero ojo, que vamos a ver el año que viene, vamos a ver la carga de desempleados que se va a producir a través de cierre de los autónomos, etcétera, etcétera, y eso a nosotros nos preocupa, es verdad que es una situación complicada. Nos hablabas de ese incremento de la demanda, pero también ha habido un incremento, estamos más sensibilizados nosotros a la hora de donar, ¿no? Se ha visto en esta campaña de la gran recogida también. Sin duda, sin duda. Nosotros es verdad que estamos acostumbrados a decir gracias, porque es que es verdad que concretamente en Burgos, pues bueno, el Banco de Alimentos goza de una cierta serenidad en este sentido, ¿no? Es verdad que es singular el Banco de Alimentos de Burgos. Nuestro gran porcentaje de recogida de alimentos se produce a través del desperdicio de la industria y de los centros comerciales, la distribución. Ese es el gran porcentaje que todo el año, digamos, recibe el Banco de Alimentos. Estamos hablando de porcentajes de entre el 40, según los años, porque el desperdicio no se puede, no son todos los años la misma cantidad de desperdicio, por tanto, esto depende. Hay de repente una gran empresa produce un embalaje defectuoso, no lo puede meter en el mercado y entonces nos lo manda al Banco de Alimentos. Entonces ese año a lo mejor tienes un exceso de desperdicio que te viene al Banco de Alimentos. Pero yo diría que entre un 40 y un 50% produce la industria. Quiere decir esto que si de 2 millones, el año pasado, 2 millones 300 mil kilos de alimentos recogidos por el Banco de Alimentos de Burgos, el 50% o un poquito más ha sido de la industria. En torno a un 20% de los centros de distribución. Eso es un 70% de los alimentos que llegan al banco. El resto, el resto se divide entre el Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos, que canaliza ayudas europeas a través del Banco de Alimentos, a través de Cruz Roja y a través de Caritas. Del FEGA, Fondo Europeo de Garantía Agraria, a través de los diferentes, digamos, stocks de frutas, hortalizas, etcétera, que también canalizan a través del Banco de Alimentos. Estamos hablando en torno a un 15-20% de alimentos que pueden venir por esa vía. Y las donaciones privadas están en un torno a un 15%. Quiere decir que las grandes campañas, la gran campaña de recogida anual, que esa la organiza FESVAL, que es la Federación Española de Banco de Alimentos anualmente, y se agroganiza a nivel europeo, además. Es un complemento, concretamente para Banco de Alimentos de Burgos, es un complemento de productos que no nos vienen por la vía del desperdicio. Porque hay productos como el aceite, hay productos como... Bueno, la leche sí puede venir en alguna ocasión por algún desperfecto de producción en los embalajes, alguna cosa de estas, ¿no? Pero hay productos que normalmente no te vienen. La legumbre normalmente no es fácil que venga, porque no son productos que caducan, no son productos que normalmente se pueden desperdiciar, que tienen más longevidad y, por tanto, ese producto es más difícil. Por tanto, a nosotros estas donaciones particulares o las grandes recogidas nos sirven para compensar la dieta, por decirlo de alguna manera. Es decir, que entre el producto que nos viene por la vía del desperdicio, que en lugar de tirarlo, ese es el principio del Banco de Alimentos, no desperdiciar nada y, por lo tanto, aprovecharlo con un coste barato, en definitiva, y dedicarlo a los más desfavorecidos. Ese es el gran... Y la otra cara de la moneda, efectivamente, es un poco la doble cara que tiene el Banco de Alimentos. Es decir, evitar el desperdicio y, por otra parte, aprovecharlo para los más desfavorecidos. Los recursos que podrían ir a alimentar a los desfavorecidos se ahorran. En definitiva, se pueden dedicar a otras vías. En definitiva, bueno, este es un poco el esquema de funcionamiento del Banco de Alimentos. La verdad es que desde que Julián se hizo cargo de la presidencia del Banco de Alimentos, el banco ha cogido un valor espectacular. Pero sí, claro, no para de reinventarse. Últimamente, este año con el COVID, habéis decidido que la gente haga sus donaciones a través de los supermercados o los centros comerciales. Claro. Esas son exigencias del guión. Son exigencias del guión, pero hay que hacerlo. O sea, hay que inventarlo y hay que hacerlo. O sea, no... Bueno, tengo que decir que no es una idea nuestra, es una idea que proviene del FESVAL. Es decir, desde la Federación Española se organizó, con todos los bancos de alimentos, se organizó la idea de realizar la campaña, efectivamente, mediante la donación en los establecimientos, mediante la donación de dinero, que después se transforma en alimentos, ¿no? Y los establecimientos sí que han respondido bien. Sí, sí. Lo que pasa es que la campaña termina el día 13 y nos falta un poco esperar al cierre, ¿no? Pero los resultados hasta ahora, estamos hablando de que se superan, transformando a kilos, se superan el año pasado, sí. Sí. Sí, sí. Es un buen síntoma, ¿no? Por lo tanto. ¿Sabes qué pasa? Se ha llegado a más gente. Es decir, cuando la campaña es... Que yo tenía mis dudas, tengo que reconocerlo. Yo tenía dudas de cómo reaccionaba, digamos, un poco las personas cuando van a donar. Muchas veces, a lo mejor, les es más fácil, efectivamente, entregar el producto, ¿no? Pero claro, cuando tú entregas el producto, y eso que movilizamos, a lo mejor a mil voluntarios en la provincia, ¿eh? Que ya sé que se dice pronto. Claro, al final, es verdad que no todos los establecimientos están implicados. No todos se meten en ese proceso. Y sin embargo, esta vía llega a mucha más gente, ¿no? Es decir, porque hay mucha gente, empresas, que ya han hecho donaciones de dinero sin ir a comprar, quiero decir. Por tanto, al final, nos ha llegado, nos ha llegado, sí, sí, yo creo que estamos en torno ahora a unos 220.000 euros, una cosa así, 200, 220.000 euros. Y todavía no se ha cerrado. Si eso lo transformamos en kilos, que aproximadamente lo podemos tener en un criterio de 1,05 euros por kilo, pues estamos en más de 180.000 kilos. Y además con la ventaja, esta campaña lo que da es una ventaja. Y es que en prácticamente todos los establecimientos nos permiten, de aquí hasta octubre del año que viene, ir pidiendo según las necesidades. Con lo cual vamos a tener, el Banco de Alimentos de Burgos, desde luego tiene la capacidad suficiente para abastecer las necesidades, aunque se incremente la demanda. A mí siempre me ha maravillado, Julián, ese compromiso de los voluntarios, es decir, que es básico para que esta labor pueda desarrollarse y llegue a cumplir sus objetivos, el voluntario es básico. Sin duda. Es que esta organización funciona con costes muy bajos. Nosotros tenemos dos personas que están en nómina y todo lo demás son voluntarios. Pero para mirar dos millones de kilos que estamos hablando, hará falta mucha gente. No tanta, ¿no? No sé. Vamos a ver, mira, en esta pandemia se ha producido una situación curiosa y es que el Banco de Alimentos a lo mejor todos los días puede tener o podría tener 10, 12, 13 personas allí, ¿no? Que no tienen por qué ser los mismos. Se recambian de alguna manera, es decir, si hay alguno que no puede, va otro voluntario, ¿no? Bien. Claro, cuando se produce la pandemia hay que tomar medidas, por tanto, de protección. Con lo cual, normalmente las personas, encima además que acudían, son personas mayores, jubilados, que encuentran en esa, digamos, actividad, pues oye, pues esa solidaridad que quieren expresar de alguna manera, ¿no? Entonces hay que reconocer que, bueno, que encuentran su motivo de vivir, ¿no? Y por tanto, oye, pues a mí me parece, y luego además es que hay una camaradería fenomenal. Y cuando reducimos, porque como es lógico, no podíamos tener personas mayores, sensibles, digamos, y además las medidas eran las que había que tomar, medidas sanitarias, pues claro, hubo que dejar las dos personas que teníamos en nómina y dos voluntarios. Bueno, pues, el mes de abril, mayo, se casi se duplicó la entrada de alimentos, porque se nos ha producido una cosa curiosa en esta fase, incluso después del cierre, después de, digamos, de finalización del estado de alarma, que yo pensé que se iba a relajar la cosa, sin embargo hemos tenido, en los meses siguientes, un incremento de la industria. ¿De la industria? Sí. Porque los tratamientos comerciales y los bares... Claro, vamos a ver, la industria, es verdad que entiendo que por, bueno, por cuestiones de producción, cuando se produce un fallo de la demanda porque no sale su producto, al final algo tiene que hacer con el producto, hay mucho producto que no puede dejarlo en almacén, vamos, ahí en sus naves, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en Burgos ya tienen el camino hecho al Banco de Alimentos, es decir, ya conocen el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos de Burgos lleva 20 años funcionando, 25 años funcionando. Y es verdad que hemos llegado a una posición, no porque yo esté yo, que ya estaba cuando yo llegué en el 2018, que ya se hacía su labor y, por tanto, el trabajo ya estaba hecho. Yo siempre digo que ser presidente ahora del Banco de Alimentos es mucho más cómodo que antes, ¿no? Aunque yo participé en las primeras fases, es cuando entonces no había nada más que Madalenas, Madalenas Martínez, que era lo que nos daba, cuando estaban entonces los Martínez de Mribiesca, y lo único que nos daban. Y, bueno, pues era el único producto que lo que hacíamos era exportarlo a otros bancos de alimentos, es decir, que en definitiva lo que nos sobraba, que no podíamos tampoco consumir aquí o que no se consumía, pues lo mandábamos a otros bancos. Entonces, esa primera fase era una fase, pero ya está consolidado, del Banco de Alimentos realmente está consolidado, yo creo que tiene su crédito hecho y, de alguna manera, la industria sabe que el producto que no puede, que no va a meter en el circuito comercial, lo canaliza a través del Banco de Alimentos y hay muchas empresas que lo hacen así. Y, por tanto, en esta fase, digamos, del estado de alarma nos ha entrado mucho alimento. Claro, porque se ha hablado del caso de que, claro, al no abrir los establecimientos, las empresas suministradoras tampoco han podido sacar de sus almacenes los productos y entonces, al final, eso... De restauración, algunos que tenían en las neveras sus productos, pues nos lo han remitido, agricultores, yo qué sé, patatas, bueno, de todo tipo. O sea, nosotros, el Banco de Alimentos de Burgos, en esta fase, ha tenido mucha captación de alimentos, mucha, y es más, os tengo que decir, que en estos periodos, de enero a octubre, yo creo, en torno a casi un millón de kilos, se han mandado a otros bancos. Porque, ¿cómo es la relación con otros bancos? Es buena la relación, si quien te encambian, necesito patatas, tú tienes leche... Vamos a ver, lo bonito que tiene la red de bancos de alimentos es la reasignación de los recursos adecuada, o sea, yo tengo alimentos que me sobran y te los paso a ti, que te faltan, no pasa nada. Y es más, funciona muy bien. Tenemos una red de transporte, tenemos empresas que nos facilitan el transporte, y bueno, pues la verdad es que entre Banco de Alimentos, luego si hay que pagar un porte, el banco que lo recibe se encarga del porte. O sea, el tema está bastante establecido, el protocolo, digamos, de actuación para distribución de alimentos, y luego tenemos, en fin, unas personas, concretamente en Burgos, pues Ana, que lleva todos los años en el Banco de Alimentos y lo maneja muy bien, claro, y de alguna manera, enseguida que viene un producto que le sobra, lo manda, claro, nosotros no podemos tener pérdidas de alimentos, es decir, que, si como nosotros, el exceso de alimentos, porque no nos piden las asociaciones, las entidades de Burgos, lo tenemos que sacar. Claro, claro. Entonces, al final, ¿cómo sale? Por la vía del Banco de Alimentos de España. Digamos, Julián, que es la parte positiva, la que nos dices de esa colaboración entre los bancos de alimentos, pero hay también una parte no tan positiva, quizá estáis como muy encorsetados dentro de la generación, no se puede hacer una, el Banco de Alimentos a nivel provincial, ¿no?, a nivel de Burgos, no puede hacer determinadas acciones sin contar con el apoyo. Sí, sí, es que las hace, si no, no tiene problemas. O sea, tenéis cierta independencia. Total, ¿no?, independencia total, vamos a ver. La federación, lo que digo que hace es que todos los años hace una campaña a nivel español, a nivel nacional, y entonces colaboramos todos los bancos de alimentos en esa campaña. Nos viene bien a todos los bancos y, bueno, pues, digamos, es una forma de cohesión, pero eso no significa que dependamos de la federación. Nosotros podemos realizar campañas las que nosotros estimemos y si necesitamos, es más, el Banco de Alimentos de Burgos hace sus campañas a través de la industria, de la distribución y a través de las fundaciones, digamos, privadas que, de alguna manera, hacen una campaña y, bueno, pues, colabora el Banco de Alimentos de Burgos con ellos, ¿no?, no hay ninguna dependencia, digamos, de la federación en ese sentido. ¿Cómo, qué prevé el Banco de Alimentos, Julián? ¿Hay algún estudio, o tenéis algún estudio, ya no tanto para ayudar, sino para prevenir que la gente, o sea, colaboráis con otras instituciones que prevén que la gente no pase hambre? Vamos a ver. ¿Ese es el futuro? O sea, ya no tanto el ayudar, que por supuesto, sino el prevenir. Vamos a ver. El Banco de Alimentos no está en la prevención, digamos, de las situaciones, porque, claro, no es su labor. Su labor, en definitiva, es que las personas que pasen situaciones de dificultad puedan, digamos, abaratar, por decirlo de alguna manera, o se pueda abaratar su ayuda a través, digamos, del desperdicio, que lo que analizamos fundamentalmente del desperdicio y otras donaciones, pero fundamentalmente del desperdicio. Ese es el principio del Banco de Alimentos. Hablar del hambre, de las causas del hambre, de cómo se consigue evitar el hambre, esto ya es muy complejo, que evidentemente el Banco de Alimentos es muy difícil que pueda evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, habría que evitar las... si hablamos de países donde está el hambre, el hambre, es decir, el hambre está en los países subdesarrollados, la mayor, digamos, el mayor volumen o número de gente que pasa hambre, ¿no? En los países desarrollados como el nuestro, hombre, hay necesidades, hambre, hambre... Bueno, necesidades. ...no se pasa, quiero decir, aquí todos, yo creo que podemos comer si tenemos un momento complicado, porque nuestro sistema lo facilita. Otra cosa diferente es que evitemos que las personas caigan en una exclusión social o en riesgo de exclusión social, y eso implica que las personas... haya personas que no se integran en la sociedad. Pero eso pasa por... eso pasaría, pues digamos, por la educación primero, fundamental, capacitar a los individuos y fortalecerles en su resiliencia, de alguna manera, es decir, para que si caes en una situación que es inevitable, por ejemplo, la crisis, hay una crisis, bueno, hay un terremoto, imagínate, hay un terremoto y hay una crisis, digamos, puntual, pues bueno, pues el Banco de Alimentos puede atender, bien. Bien, pero cronificar las situaciones, para evitar la cronificación se necesitan políticas, que actúen, digamos, donde se debe actuar, que es en la creación de empleo, claro, en que la gente tenga recursos. ¿Cómo evitamos, digamos, que la gente no caiga en el desempleo? ¿Cómo lo evitamos? Claro, ahí el Banco de Alimentos no está en eso. El Banco de Alimentos puede estar en intentar, y así se cambiaron los estatutos sociales, los estatutos de la asociación, en el sentido de facilitar, por ejemplo, que los jóvenes, de alguna manera, se puedan integrar, esos jóvenes que pierden el curso, que se descuelgan del sistema y que en edades tempranas se pierden, ¿vale? Entonces no se van a integrar a futuro, tenemos que actuar ahí. Para que esas personas a futuro no sean caldo de cultivo de situaciones de exclusión social. Pero eso es colaboración con las asociaciones y modelos educativos que habría que cambiar. Pero sí que os consultan, Julián, sí que las instituciones os consultan sobre estos temas. No. No, no, en este sentido no tenemos ese, digamos, ese papel, la verdad. Y no, y no, y no, yo por ejemplo, esta es una de las asignaturas a lo mejor pendientes que habría que a lo mejor potenciar. Y a través de la universidad, a través de, bueno, nosotros incluso en la junta directiva del Banco, pues está el rector de la Universidad Isabel I de Castilla. Ahí, de alguna manera, pues a lo mejor activar, lo hemos hablado en alguna ocasión, pues activar algunos departamentos de estudio que de alguna manera puedan promover actuaciones en este sentido. Y teníamos un proyecto, además, en marcha, que luego es verdad que el COVID lo paró de momento, y era un tema, era un tema efectivamente de educación, de modelo educativo, de, de alguna manera, de cambiar el sistema educativo tradicional que produce fracaso escolar. O sea, que recurrentemente estamos en la misma situación. Pero esto pasa con, pasa con el, con las personas en riesgo de exclusión. Si tú coges las estadísticas del informe, de los informes internacionales y nacionales, al final resulta que en la crisis, desde la crisis, desde el 2007-2008, estamos en porcentajes del 20% en personas en riesgo de exclusión. Y parece que va mejor en el 2015, bueno, se reduce un poquito, va al 18% y volvemos otra vez al 20, el 25%. Y posiblemente llegaremos con la crisis al 30, 40%. Claro, 40% de personas en riesgo de exclusión social, es que eso es, vamos, en riesgo, o en exclusión social, pues... Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es un drama. Sí, sí. Social, eso es una, y eso produce una desigualdad que no se puede permitir. Ahora, es verdad, el Banco de Alimentos, ¿qué podemos hacer? Paliar las situaciones en cuanto a lo que es cubrir las necesidades alimenticias a bajo coste, es decir, aprovechando el desperdicio y las donaciones, y esperar a que las políticas funcionen, para que las situaciones, de alguna manera, pues volvamos otra vez a poner el motor en marcha. Pero podría ser esta pandemia, y aprovecho también para decirlo, digamos un punto de diflexión para no parar ahí. Es decir, ahora se vuelca desde los poderes públicos, se vuelca, todo el mundo se vuelca a encubrir las necesidades de los que ahora se encuentran en situación desfavorecida. Pero es que antes del COVID estábamos en un 25%. Ojo. ¿En qué porcentaje estaremos ahora? Ojo, es que parece que no había personas en riesgo de exclusión, mucha. Y entonces, como parece que no lo tienes presente, pues parece que no hay, ¿no? Pero es una situación que a lo mejor a partir de ahora se necesitarían políticas, efectivamente, de fomentar las capacidades individuales que faciliten que cuando una persona está en una situación, digamos, de entorno comprometido, pueda superarlo. Y de alguna manera, pues pueda salir adelante, ¿no? Porque si no, me temo que se cronificarán mucho situaciones que son complicadas. Y donde tendremos personas que no se integren en la sociedad debidamente. ¿Por qué? Pues porque no tendrán ni elección a la educación adecuada, ni a la salud adecuada, ¿por qué? Porque no se podrán alimentar en condiciones. ¿Es así? Mirando al futuro, ¿cómo se ve el papel de los bancos de alimentos? Quizá su éxito mayor debería de ser que no existiesen como tal, ¿no? En un momento que dices, bueno, ya no se necesitan los bancos de alimentos. Sí. Hemos logrado el objetivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, para que los bancos de alimentos dejaran de existir, debería de dejar de existir el desperdicio de alimentos. Porque siempre que exista desperdicio se podrá aprovechar esos alimentos. El desperdicio, evitar el desperdicio evita muchos costes. Desde costes para la empresa, que supone la destrucción de esos desperdicios y por tanto tiene un coste. El medio ambiente se ve favorecido porque el desperdicio produce gases de efecto invernadero. De alguna manera se puede aprovechar, siempre puede haber situaciones definitivas de una cierta necesidad que haya que apoyar y por tanto puede aminorar el coste financiero. Es decir, que el banco de alimentos, es decir, en una sociedad ideal, es decir, que no exista porque no sea necesario, pero siempre será necesario reasignar los recursos alimenticios. Aparte de que en el mundo, el único problema que hay con el hambre es la reasignación de recursos. O sea, si somos, pues no sé, 7.000 millones de personas o no sé cuántos somos en el mundo, pues la capacidad productiva será de 12, para atender a 12.000 millones. Es decir, aquí no es ni más ni menos un problema de reasignación. Pero alimentos hay para todas las personas. Es un problema de que no reasignamos bien. De que no se gestiona bien. En los países muy desarrollados desperdiciamos mucho y en los países subdesarrollados, pues entre la corrupción de los mandatarios, entre los países ricos que de alguna manera, bueno, tienen a los países subdesarrollados como deudores y les tienen dominados. No tienen esos países soberanía alimentaria, aunque tienen recursos, pero no tienen soberanía alimentaria. Es decir, es que claro, ha sido muy difícil cambiar el esquema, pero no es un problema de que no haya alimentos. Es un problema de políticas. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros. Ya sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Que sepas que esta es tu casa, si necesitas cualquier cosa, cualquier apoyo, cualquier ayuda, que estos son tus micrófonos y tus cámaras, que no tengas ningún problema, que aquí estamos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar en esta tarde. No os conocía en esta tesitura y bueno, pues ha sido un placer también. Muy bien. Gracias por la labor que hacéis, que sin duda es importante para todos. Pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por ver el video.